Querida familia de Providencia, quizá a muchos de vosotros os suene esta imagen. La hemos visto en persona. Se trata del Inmaculado Corazón de María, que está en la parroquia de Ars, en Francia. Cuando fuimos allí, nos contaron la historia. En la parroquia, el santo cura de Ars pensó que la Virgen llevaba en su corazón a todos los habitantes del pueblo. Y por eso hizo este corazón. Dentro, escribió el nombre de todos sus parroquianos. Y se conserva hasta hoy día. El cura de Ars nos enseñó. El corazón de esta buena madre es solo amor y misericordia. Ella solo desea vernos felices. Basta con mirarla para ser entendida. Querido hermano, recuerda siempre que está escrito en el corazón de María.